¿Y qué va a pasar? ¡No! ¡No me dan concentrida, Shakira! ¡No me puedes dejar así, Shakira! ¡No me puedes! ¡No, Shakira, no! Necesito que le den un like a este video Si saben que después de este video, después de haber reaccionado a este video, van a odiar más a Piqué Gracias, así que denle like si saben que van a odiar más a Piqué ¡Ok! El día de hoy dije, ¿qué pasó ayer en Interweb? Y bueno, digamos que ¡Explotó, señora! ¡Como 10 millones en un par de horas! ¡Ni el rubio suamge! O sea, explotó completamente la Interweb del video de la Shakira y el Ozuna Baby Entonces dije, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, motivo y circunstancia? Le voy a hacer un truco de circo y yo sé que después de ver esto van a decir, ¡ah no, mena! ¡Tú tienes que ir a Circus Soleil! Así que me interrogan mucho y yo siento que después de ver este video voy a terminar odiando a Piqué más de lo que ya no quiero mandar la chinga Así que vamos a reaccionar el video Hace tiempo que están promocionados este video es la segunda canción para Piqué El Piqué es... Y me dicen que esta power está potente así que no puedo esperar a reaccionar para esta canción Así que voy a ponerme si al lado por si me desmayo nomás si realizo la desmayación y empezamos a reaccionar este video Ya, vemos a la Shakira con sus lentes Si alguien se pone así ahí me da miedo Voy a estar perdiendo el video por si acaso como que te lo decía un ratito porque hashtag copirrite Si a mí me parece un tipo así con lentes oscuros y no sé qué eso suena miedo señora miedo que de fondo está escuchándose te felicito que bien actúas en el supermercado y está súper se nota que está en la deprimición O sea se encuentra con su ex O sea ¿será que en la vida real? ¿Ustedes qué creen? Comen en los comentarios En la vida real se habrá encontrado con Piqué Bueno supongo que si tiene hijos de común claramente ¿no? Ah no, no, no La culpa fue de Piqué del Piqué A mí no me vengas con mamadas Siento que Shakira está expresando todo tipo su corazón lo está partiendo en este videoclip Yo sé que es más potente porque la otra es medio despechada Primera opción primer paso de la rompitura de los corazones Primera opción o cosa como que despechadez y luego viene el dolor y luego ya la superación pero en te felicito es como que está empoderada ahora es como que va potente ¿Vamos a odiar a Piqué después de este videoclip? Sí señora Yo sabía que esto pasa Pero tú Lo mismo Siempre buscando prote... Una bazooka señora Una bazooka agarró Nunca se le ve la cara igual sabemos que es Piqué señora o sea por más que el modelo se parece Piqué por más que el moreno mida metro cincuenta sea morochito y tenga rulitos es Piqué señora a mí no me venga con esto Esto es tan frío como en Navidad señora acá en Latinoamérica todavía está caloroso qué sé yo No me repitan la movie otra vez que está ya la vi No me repitan la movie otra vez Osuna es como un fantasma ¿Viste? Como que yo en la clase sentada y que el profe no me vea para que no me pregunte Ah, eso es el juzgado Parece como que un lugar como que importante Arre No, no me da concentrilla Shakira No me puedes dejar así Shakira No me puedes No, Shakira No Él recibió Ahora, yo no sé si Osuna es del papel de Piqué No creo Creo que no Pero como que su corazón La llave de su corazón Ay, este Este es muy filosofía, señora Es muy filosofía La llave del corazón la tiene Shakira Este es el resultado por hoy Yo soy Mena Estufo Fernández Y nos vemos en el siguiente video Chao, mis cielas Que tienen la llave de tu corazón Arre Síganme en ArrobaSufo Fernández Dejen like a este video Si odias más A Piqué En este momento de tu vida Y nada Nos vemos en el siguiente video Bye Nos vemos mañana De hecho En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!